Mi amor, ya no puedo seguir así Te necesito amor para poder vivir Te quiero mi amor, te necesito Perdóname, mi amor, hoy te pido perdón Y para todo Chile, con todo el sentimiento y mucho corazón ¡Rancheros! Mi amor, ya no puedo seguir así Te necesito amor para poder vivir Te quiero mi amor, te necesito Es necesario, te pido Que perdones mi amor, el pasado cuando yo te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Tus lágrimas por mí Perdóname, sé que te causé daño Mi amor Pero te juro Te juro que me arrepiento Mi amor, ya no puedo seguir así Necesito amor para poder vivir Necesito amor para poder vivir Te quiero mi amor, te necesito Es necesario, te pido Que perdones mi amor, el pasado cuando yo te hice mal Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Tus lágrimas por mí